Buscar empleo puede ser un proceso desafiante, especialmente en tiempos de crisis económica, donde habrá más personas desempleadas y compitiendo unas con la otra, para obtener un trabajo. De hecho, cuando esto ocurre, las empresas están menos dispuestas a contratar o pagar un mayor salario. No obstante, esto no debe ser motivo para desanimarse, más bien para pensar y reflexionar sobre qué formas puedes aumentar las posibilidades. Es por ese motivo que queremos compartirte algunos consejos que pudiera ser útil para ti, pero no una garantía certera. 1. Define qué es lo que quieres, antes de buscar empleo. Es importante que definas lo que será negociable y lo que no es para ti. Esto significa determinar el ambiente de trabajo, el sueldo mínimo a recibir, las responsabilidades, ubicación y el tipo de empresa. Conocer tus límites y los deseos, te ayudarán a ser más eficiente con tu búsqueda para evitar trabajar en un lugar tóxico. Esto a veces puede requerir tiempo y si te encuentras en la urgencia, puedes optar en aceptar un empleo previo, para luego entonces considerar buscar otro que cumpla con tus criterios. 2. Revisa y actualiza tu currículum antes de postularte a una oferta de empleo. Una hoja de vida actualizada y bien hecha puede ayudarte a destacarte entre otros candidatos y conseguir una entrevista de trabajo. Cuando hagas esto, procura que tu currículum sea de una sola página, donde presente tus habilidades y experiencias de forma clara y concisa. Incluye tus logros profesionales y tus responsabilidades en cada puesto que hayas ocupado y asegúrate de hacerlo lo más breve posible, porque los reclutadores reciben muchos currículum y le dedican poco tiempo a revisarlos. Puedes actualizar tu hoja de vida con una aplicación gratuita llamada Canva.com. 3. Usa a tu favor las redes sociales, portales de empleos y tus contactos. Las redes sociales tanto como sitios web de empleos, pueden ser una excelente manera de conectarte con empleadores y otras personas en tu campo de interés. Considera unirte a grupos y otros sitios de redes sociales, buscando utilizar estos canales para compartir tu experiencia y conocimiento. Puedes considerar usar Facebook y LinkedIn para estos propósitos. No obstante, también debes explotar y sacar al máximo los contactos que tengas en tu teléfono, a veces quien menos crees, puede ser la persona que te ayude a conectarte a otra para conseguir trabajo. 4. Asiste a ferias de trabajo y eventos de networking. Asistir a este tipo de eventos te permitirá conectarte con los empleadores y aprender sobre las oportunidades de trabajo disponibles. Si deseas descubrir dónde se realizará este tipo de evento, te recomendamos intentar investigar con el Ministerio de Trabajo de tu país, alguna compañía en particular o buscar por Google según tu ubicación. Cuando vayas a asistir a estos eventos, procura estar preparado para socializar y hacer contactos valiosos que te podrían ayudar a conseguir trabajo. 5. Sé paciente a la hora de buscar empleo. Encontrar trabajo puede llevar tiempo, y es normal que te sientas frustrado cuando no consigues lo que quieres. Sobre todo cuando estás en la necesidad de conseguir dinero. Pero debemos reconocer y ser conscientes de que habrá cosas en la cual no tendremos control, por ejemplo, no podemos controlar el hecho de que los empleadores deben revisar cada currículum y decidir a quién llamar. Tampoco podemos forzar que alguien nos contrate por la mera razón de que necesitamos empleo, cuando existen otras personas compitiendo contigo en el mercado laboral. Sin embargo, es importante ser persistente y no desanimarse. En este caso, lo recomendable es seguir indagando oportunidades y considerar mejorar a ser voluntariado en alguna fundación para crear conexiones que te pudieran ayudar a conseguir trabajo. 6. Considera la posibilidad de emprender con lo que sabes. Si sientes que tus intentos no van a ningún lado, puedes pensar el camino de crear tu propio negocio. Dependiendo a lo que te especialices, puedes ofrecer tus servicios como trabajador independiente o asociarte con alguien para vender algún producto. Aunque este camino no es fácil, te ayudará a crear tu propia fuente de empleo o tener algún ingreso hasta conseguir algo más estable. No es necesario invertir dinero o casi nada si empiezas con lo más básico y vas escalando poco a poco. En resumen, al definir lo que realmente quieres para obtener empleo tanto como revisar tu hoja de vida, puede ayudar a que te enfoques en lo más importante durante tu búsqueda. Pero tendrás que combinar este proceso con paciencia y a la vez, con una actitud activa. Aunque también puedes aprovechar a emprender, mientras estás buscando trabajo y así incrementar tus posibilidades para tener algún ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!